Muchos de aquí, por supuesto, nos acordaréis. ¿Te acuerdas de Mary Poppins? Totalmente. Fantástica película, como no, de Guadalicte. Pues hoy tenemos, mirada más, mirada menos de aquí, en el que andaba el de hoy de Lanzanares, a Mary Poppins junto a su pareja. Ellos son... Supercalifragilistico espitali, todos juntos. Supercalifragilistico espitali. ¡No se oye! Supercalifragilistico espitali. ¡Ahí está! ¡Fuerte un abrazo para ellos! Walt Disney presenta... ¡Eeeeh! Supercalifragilistico espitali. ¡Aunque se ve el bravante, raro y espantoso! ¡Si lo dice con soltura, solo abandone al sol! Supercalifragilistico espitali. ¡No se oye! 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 Supercalifragilistico espitali. ¡No se oye! 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 Es su pareja, ¡Supercalifragilistico! ¡A ver cómo veis! ¡Supercalifragilistico! Bueno, pues continuamos... Y en este pedazo hay que robar fantástico de los de Prozanares con un trío. Hacemos el litio un ratito todos Quieres que hagamos todos un poquito de litio Vamos a llamarles Todos sentados, adelante, fuerte un aplauso Hacemos el litio un poco de litio Vamos a llamarles